Hola, soy Natalia Hernández, autora de Fit4U, y hoy les quiero hablar de una de las recetas que incluyo en mi guía. Se trata de las famosas panquecas de avena, y están tan de modo últimamente ya que son muy fáciles de preparar, muy sabrosas y súper saludables. Yo las preparo agregando en la licuadora, una taza de avena nojuelas, dos claras de huevo, una taza y media de leche descremada o de agua, y un cambur. Licúo todo muy bien y cocino en una sartén de teflón aproximadamente minuto y medio de cada lado. Me gusta agregarle cambur a la mezcla para así darle ese toque dulcito típico de la panqueca de una manera natural. Y además el cambur nos da ese empuje natural y que necesitamos justamente en la mañana para tener un buen día. Lo interesante de las panquecas de avena es que pasó de ser una receta tradicionalmente no muy light a una receta súper saludable, ya que al eliminar la harina de trigo y sustituirla por la avena y utilizando sólo claras de huevo, obtenemos una receta alta en fibra, proteínas, calcio y carbohidratos de absorción lenta, que son los que más nos interesa consumir. Definitivamente esta es una receta ideal para consumir en la mañana, ya sea como tu primer desayuno o segundo desayuno o merienda. Debes tener muy presente a la hora de acompañar tus panquecas, no hacerlo con cualquier cosa. Yo te recomiendo para que sigas en la onda saludable, si te gusta la versión dulce puedes utilizar una mezcla de ricota sin sal con fruta picadita, puede ser fresa, manzana o el mismo cambur. O si te gusta la versión salada, puedes usar una ricota de cabra y pechuga de pavo. Algo que me preguntan muchísimo a través de las redes sociales es si los celíacos pueden consumir esta receta. En este caso yo les recomiendo que sustituyan la avena por la maicena y así tendrá una receta también muy rica para ustedes. Y ya que hablamos del tema gluten, es muy importante que todos conozcamos un poquito al respecto. El gluten es una proteína que se encuentra presente en muchos de los alimentos que consumimos a diario. Por ejemplo el trigo, la cebada, el centeno, la misma avena. Para los celíacos es vital que eviten consumirlo. Para los que no, es bueno que lo tengan muy presente para no tener una dieta muy alta en gluten, ya que a la larga si tenemos una dieta muy muy alta en gluten puede traer consecuencias negativas para nuestra salud. Así que pendientes, si tienen la oportunidad de escoger un producto que diga en su empaque libre de gluten o gluten free, escojan lo que saben que va a ser mucho más beneficioso para su salud. Si quieres saber más de Fit4U u obtener mi guía, sígueme a través de las redes sociales que ves en pantalla y todas las semanas a través de Activa Tu Cuerpo y Mente.